derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, a ver, a ver, a ver, derecha para allá. A ver, alto, alto, derecha para allá, eso, izquierda para allá, ¿ok? derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, solvamos maniendo y levantando las piernas, ya que puede ser la gente difícil. ¡Vamos! 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 Señoras y señoras El grito de los lobios ¿Dónde está? Hacemos flanco izquierdo Flanco izquierdo O sea, tienen que ver hacia allá Eso Tienen que ver hacia allá Se agarran de la cintura O donde alguna vez hubo cintura Eso, eso Vea, derecha Y izquierda, derecha Y izquierda, derecha ¡Dónde está arriba por venir! Señoras y señores Nos vamos Más que un poquito Porque se llama Se llama la danza ¡Vamos! 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 Derecha Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante A ver, los novios, no se suelten, no se suelten, los novios se llenan al centro de la pista A ver, Mónica y Luis, se agarran de las manos, otra vez, se agarran de las manos Lo que hace Balito Mariano, fue solamente un ensayo, ahora, viene lo más loco Luis Agarran tu chichón viejo eh, porque ahora hay mujeres y hay hombres ¿Estamos listos? No, la bulla para los novios Dice una, y dice dos Y dice uno, dos, tres Correle, 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 correle Eh, 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 eh Correle, correle, correle Correle, prareli Corren, rave, rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido